Oye, se nos fue la noche, entrevistamos a tres simpaticísimos y muy talentosos participantes de revistas Demagas sin Chile para el festejo catarento, pero ahora nos queda un último participante a conocer hoy día y es Felipe Roca, Felipe si estás aquí, entra porque te vamos a entrevistar para conocer más de ti, de tu música, porque estás en el festival, así que vamos con todo contigo, así que Felipe Roca esperamos que antes han entrado otros participantes, Anthony Music, Anthony Belmar, Richard, Luis Flores también está pueden venir todos los que quieran, fans, amigos, todos, recuerden que a partir de mañana se abren las votaciones que se van a extender hasta los primeros días de noviembre me dijeron, me soplaron, no, son tres semanas, son hasta noviembre, así que tienen harto tiempo para acumular la mayor cantidad de votación chicos y chicas y todos los participantes de revistas Demagas, y esperamos a Felipe Roca, pero ahora sí Felipe Roca, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, hermano, estamos viéndose ahí, ahí entonces ¿cómo estás? bien, bien, Ilu aquí, teniendo el mejor trabajo del mundo en escuchar buena música qué buena, qué buena, te envío te envío pero, no, ¿qué envío a mí? yo te envío a ustedes que tienen el talento de explicar uno no canta ni en la ducha, compadre pero siempre se puede cantar mejor por solo práctica uy, lo que nos falta es tiempo uy, se cayó lo que nos falta es tiempo para poder seguir practicando oye, Felipe, cuéntanos un poquito ¿qué eres tú? ¿cuál es tu estilo musical? y ¿qué es lo que traes al Festival Lujer Aventos 20-20? ¿quién soy yo? sí bueno, yo soy me presento, soy Felipe Roca Felipe Bravo soy de la Quinta Región soy ingeniero de profesión pero tengo como puse en mi descripción una vocación muy ligada y mi corazón está muy conectado con la música muy conectado con el rock con el hard rock me gusta de la música a mí mis como mi gusto más grande está ligado al grunge en especial a Alice in Chains Sandgarden y también a Tool y Megadeth me gusta esto también ahí estamos tirando más palmetas pero también lo llevan el corazón ah, estamos aquí el químico para el rock el rock pesado sí pero bueno y tengo una banda que se llama Asangre para los que la quieran escuchar ahí tengo una banda con un concursante también del Festival Busca Talento que se llama Pedro Campino ah ahí hasta los dos competiendo por Asangre sí ahí con la camiseta puesta me sonaba me sonaba y lo que decía Asangre yo lo escuché antes era por eso Asangre sí tenemos un disco en Spotify justo lo sacamos para octubre cuando la última tocata fue justo el 18 de octubre justo cuando me dio la caga que tenía que quedar la caga ese timing ese timing pero eso es rock eso es rock sí totalmente casi que salimos de la tocata y bueno estábamos viendo las noticias saliendo de la tocata y estaba quedando la caga de Santiago y era como lo que siempre habíamos esperado oye los fanáticos que tenían esos jatos que hiciste sí dejaron la caga con la tocata tu buena tocata estuvo tan buena que dejaron mira como la dejaron ojo no y eso soy ¿cómo? el metro en llamas tú dijiste ahí sí dejamos la caga con la tocata oye Felipe no y eso cuéntanos un poco bueno hablaste tú de influencias musicales que son importantes todo lo que es el ranch de los 90 me imagino que también los de Pixies te hace tan y también ¿o no? ¿Pixies? sí pensé un par de canciones las típicas Where's My Mind y no como se llaman las más las más icónicas pero sí también bonito bonito me gusta Pixies oye hay varios concursantes que te están mirando aquí la competencia está reñida está mirando lo que está diciendo Felipe hola amigos sigamos con la entrevista contigo está interesante cuéntame un poquito ¿cuándo empezaste a cantar? yo empiezo a cantar en unos concursos que había en mi colegio que eran como los típicos las alianzas del festival o sea como del del aniversario del colegio y empezamos a a concursar con una banda como en primero medio y ahí nadie había quien no había quien cantara nadie se atreca y ahí como que me dijeron ya tú canta y ahí empezó a cantar después me metí como a a clases de canto en el mismo colegio a coro y ahí como que me empezaron a me enseñaron un poco como técnica vocal también me enseñaron a conocer mi rango a utilizar bien la voz a utilizar también cómo se expresa la voz dentro del cuerpo y aprender a usar el cuerpo para cantar de mejor manera y ya después empiezo a cantar de manera autodidacta en la universidad no he tomado clases de canto pero siento que igual esa práctica constante estar cantando todo el día me ha llevado a mejorar acto en el tema del canto oye sabes que no tiene nada extraño porque hay muchos muchas también maestros de canto y de de música que dicen que el cuerpo humano la voz es un instrumento más ¿estás de acuerdo con eso? totalmente totalmente y uno también tiene la práctica hacia el maestro si bien puedes tener talento desde quien haces y tienes un talento innato para cantar si no le dedicas el tiempo jamás lo vais a poder explotar también sucede también con cualquier instrumento en realidad tenés que dominarlo bien no está muy claro oye a sangre así que se viene con todo tenemos dos participantes de la sangre aguanta sangre ¿y qué pasa si la competencia que entre ustedes dos se van a matar a sangre a sangre fría nomás? si a sangre nomás que ganen el mejor hasta final 10 carros si somos carros oye Felipe no te puedo dejar sin hacerte tres preguntas típicas la primera es ¿por qué tú vas a ganar la competencia? encuentro que yo tengo mucha actitud tengo actitud en mi presentación creo que eso es importante también para un cantante que pueda demostrar lo que siente con el canto y me gusta pensar que tengo mucha potencia vocal eso hace ser un competidor merecedor del del primer pero no así aquí lo que lo que tenemos en este concurso es que hay mucho estilo musical así que hay espacio para rock pesado hay espacio si siempre dar el paso no estamos muertos no nunca nunca ha huerto Felipe oye antes de irnos vamos con una estrofita una canción vamos con Felipe tenemos que ir ya si te gusta el rock entonces hay que demostrar alguna estrofita de la canción como que se me fue la señal disculpa no te escuché lo último no tranquilo hay alguna estrofita de alguna canción para que podamos ver tu voz escucharla así de a capela compadre a ver que canción puede ser me vi ahí desprevenido no no pero a capela nomás con todo con todo este pequeño cae en el pie para que todos puedan ver que yo que es capaz Felipe Roca me gusta a tu Chris Cornell no tengo que conecto pero no no he calentado la voz así que que saca lo que sale tiene mi corazón ya tiene mi corazón for my creator you give me life now show me show me show me show me show me show me y ahí la última la última parte otra cosa no pero oye después tenés como harta agua porque ese grito fue potente si tenés que escuchar a sangre bueno ya creo que ya está más que no sonar a sangre en esta competencia por ustedes dos con Pedro y contigo oye antes de ir nos recuerda que mañana empiezan las votaciones me recuerdo que voten por el mejor por el que más les guste si soy yo si otro competidor lo importante es siempre estar con la música y dejar que también el talento chileno pueda ser visto también por todo en realidad eso es lo importante de este concurso no solamente que gane quien sea lo importante siempre es la música y que crezca la música y fomentar también la cultura en Chile que yo siento personalmente que no se valora el arte como debería ser y que valorar el arte también nos permitirá a todos los chilenos crecer en un en lo que en realidad de repente te apasiona y creo que le agradezco a ustedes por permitir esta ocasión no te agradecemos aquí por demostrar tu talento y por compartirlo con nosotros por supuesto yo fui encantado de escuchar todos los estilos de música te digo nuevamente esta es la mejor pega que tengo oye te han mandado saludos y te han mandado por la zona y todo bueno es lo que se puede mandar acá no sé si no te mandarían esto pero bueno padre gracias a todos gracias a todos felipe lo vamos a seguir viendo así que mucha suerte éxito nos sigamos viendo en el concurso felipe vale hermano que estés bien un abrazo felipe terminamos el día de hoy recuerden que mañana empiezan las votaciones tienen que entrar chilamagasin.net entran a la sección se registra en la página web se van a registrar tanto con mail como con facebook instantáneo es súper simple y después vayan a la sección de la pestaña aquí está arriba y ahí van a poder ir a las votaciones y van a poder votar por su favorito o favorita ahí van a poder votar se van a subir a votaciones y tienen hasta los primeros días de noviembre para votar por su cantante favorito favorita esto es todo por hoy mañana tenemos cuatro cantantes más ¿quiénes van a estar mañana? va a estar Apolo Star el trap chileno viene con Apolo Luca Gorchone Adolid Díaz y Pedro Leiva ellos son los que van a estar mañana acompañándonos acá a partir de las siete de la tarde y ya está las veinte treinta pasadas treinta horas soy Claudio Bacache quien nos acompañó pueden buscarme Bacache Claudio recuerden que todas las entrevistas están guardadas en Instagram para que puedan ver un poco más los concursantes que se perdió ahora en vivo pueden desprender y por supuesto siguen a la revista de Magazine y la producción estuvo Consuelo y también Claudia Mucada nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad hasta mañana a las diecinueve horas